Punisher, Bleda auténtica, lo dije con autoridad Project Time Studio, B, T, G, oíste, oíste Me buscan, me cucan, no sabe lo que están haciendo Su propio entierro se estampró Llegó la hora de batalla, así que llama la jara O de chaleco de bala, bantoitos pa' la cara Aborico, el gueto, sos tierra, tú sabes ya quién yo soy El del imperio de guerrero que tiene corazón Empieza la misión, el fiscal va a encontrar tu cuerpo en el callejón Cero evidencia, siempre se sigue mi conciencia En la calle y en el micrófono, soy la preferencia Por lo que tú piensas, tu envidia es lo que me inspira El desierto está callado, escuchando la letra Mío, auténtico en mi sangre, los perros míos tienen hambre Baja el sol, no usamos la careta, ni tampoco guantes Donde están los gantes, roncando que ellos son malientes Tienen mente callejera desde que son cantantes Ando sin reversa, vas a pagar las consecuencias Te darás de cuenta que soy yo y la conferencia They say they looking for me, trying to get rid of me They don't know what the fuck they doing They coming up to me, so I get rid of them And keep the cast, get fucking moving Me buscan, me buscan No sabe lo que están haciendo Su propio entierro se están proponiendo Yeah, I'm trying to be first, not the second or the last I'ma blow your brains out, leave your brains all over the dash Clean evidence of you wearing a glove and a mask Put the heat to your stomach like you working on your ass You the type of dude that make money and brag Till I punch you in your stomach, dog, and make you gag You still working on your hook, so I'm still killing you with Jax Put the guy in the morning nine, then I'ma stick it up your ass I was off a couple shots, you been raped by a mag My style was go get him, put him on my cape, then you can stab My shit is cracked, the same things fiends put in their grass I don't trust nicks, that's why I kept my distance from the grass Walking in the hood like he cocking blast But he don't know under his shirt, I can see his badge Walking funny like he ain't got a wide strap to his ass Trying to catch me through the moves, boy, I think fast Me buscan, me buscan No sabe lo que están haciendo Su propio entierro Se están proponiendo They say they looking for me, trying to get rid of me They don't know what the fuck they doing They coming up to me, so I get rid of them And keep the cast, get fucking moving 2011, me toca a mí, el que lo pone en sus knees ¿Quién es? Pone ese brin Se muerto el gatillo hasta que la cinta derretil Papa está jodido, si es la noche Halloween Plaga sin tramadas, yo la dejo repetir Si se caliente es porque ya te puse a dormir Quedo con los bloques, de repente oigo voces Pasan dos segundos y hay como diez más Pa' que reforce, no me guste roce Por eso con limón lo toco, solo con oír mi voz La guerra provoco, sonoten monstere Como quiera va enterrado pa'l monte Los soldados están ready, deja el fronte Que los casquillos te han de adorno En esto no me conformo, causo una persecución Luego tuve el orio, me siento en el trono Como un rey brillando más que el oro No tengo na' que perder este juego controlo They say they looking for me, trying to get rid of me They don't know what the fuck they doing They coming up to me, so I get rid of them And keep the cast, get fuckin' movin' Me buscan, me buscan No sabe lo que están haciendo Su propio entierro Se están proponiendo Shea, shea, it's your kid Gully B Hall away from Pistolvania Collabo Know what I mean? Florida My nigga Bleak on the side We tag team on this beat, though We went hard We gon' climb to the top But when we get to the top B I don't plan to jump off You feel me? K-K-K-A